Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto, presentado por Finetwork. Qué automatizada tienes la frase, Adi. Bienvenida a esta nuestra mesa, donde hoy vamos a recibir vía virtual a un deportista de élite con el que tenemos muchas ganas de hablar, que sabemos que le gusta bastante el baloncesto, así que a ver qué nos cuenta. Me gusta mucho cuando cruzamos varios deportes, porque ya sabes que a los que nos gusta el deporte nos encanta todo el baloncesto, el fútbol, y hoy tenemos ni más ni menos que Aitor Ruibal, y tengo muchísimas ganas de charlar con él, la verdad. Están on fire en el Betis, además, lo que te decía, él tiene muchas historias que contar, así que vamos a ver cómo va esta entrevista con Aitor Ruibal. Bueno, bienvenido Aitor Ruibal a Time Out, ¿no sabes la ilusión que nos hace tenerte aquí? Y no presencialmente, porque claro, tienes muchos líos y muchos asuntos por resolver ahora mismo en Sevilla, pero sabes que estás invitadísimo a este Museo de la FED desde donde te estamos saludando. ¿Cómo estás? Lo primero de todo. Muy bien, muchas gracias. Yo también estoy encantado de estar aquí. La verdad que bien preparado ya para salir a entrenar. Así me gusta, porque la verdad que este año el Betis está muy bien, un arranque de temporada espectacular, vais quintos en Liga, muy cerca de posiciones de Champions. ¿Cómo ves la temporada? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría terminar esta temporada? Y bueno, un poco objetivos. Bueno, la verdad que seguir en la línea que estamos, ya eso mucho, ¿no? Al final es muy difícil tener una continuidad en primera división. Y bueno, objetivos yo creo que están marcados, ¿no? Entrar en Europa y bueno, nos vemos con la posibilidad de estar ahí peleando para entrar en Champions. y es lo que vamos a intentar. Y evidentemente, pues, en Europa League, pues, pasar de ronda. Eso es, que ahí estáis en octavos, haciéndolo muy bien, así que estaremos siguiendo. Eso es. Antes de meternos en más terreno baloncesto, yo te quiero preguntar un poquito por tu posición, porque además de extremo, de interior, te vemos también, sobre todo, lateral, derecho. ¿Cómo te has adaptado a la posición y, sobre todo, qué diferencias ves? ¿Te sientes a gusto? Cuéntame un poquito cómo te ves dentro del esquema. Bueno, la verdad que adaptándome, sigo adaptándome, porque al final cambiar de posición, pues, cuesta bastante. Tienes que hacer un cambio de chip y más si es de ataque a defensa. Pero la verdad que me siento muy cómodo, estoy a gusto. Yo ya le he dicho más a veces al míster que voy a jugar donde me ponga, que yo lo que quiero es jugar y ya está. Pero bueno, la verdad que bien, está saliendo bien, me estoy acomodando. La verdad que bien, al final, cuando tiene bastantes minutos, es todo más fácil. Sí, totalmente. A mí me encanta esa actitud, adaptándose a todo lo que venga. Y bueno, como decía, ya no solo este año, sino que el Betis lleva unos años espectaculares. El año pasado conseguisteis la Copa del Rey, que fue un momento, yo creo que todos recordamos. ¿Cómo te sentiste en ese momento? O sea, ¿cómo lo viviste? Bueno, fue algo único y especial. Al final, cuando eres niño, nadie te dice que vas a ganar algo o estás preparado para sentir tanta alegría. Al final, ya no solo por mí, sino por ver a mi madre, a mi mujer, a mis amigos allí en el campo conmigo y que lo pudieran disfrutar al lado, pues eso es algo único. Sí, señor. Y yo también te quiero preguntar, Aitor, por ese ambientazo que tenéis dentro del vestuario del Betis. Yo siempre que veo vídeos vuestros, pienso, me gustaría estar ahí, ser colegas suyos, ver cómo viven el día a día. Te quiero preguntar, ¿quién es el más bromista de todo el vestuario? Además, yo creo que a Joaquín no se le puede meter aquí. Esto hay que descartar. Se da por eso, pero dime ahí un poquillo cómo está el grupo hecho. No, la verdad es que, como dicen, hay muy buen ambiente, hay muchos bromistas, bueno, aparte de Joaquín, todos tienen su humor, pero bueno, no podemos olvidar de André Cuerdado, que es un poco también el alma de la fiesta. Pero la verdad que todos, sinceramente. Pasando a hablar de baloncesto, ahora sí te vamos a llevar a nuestro terreno. Yo quiero que nos cuentes de dónde viene esa afición, ¿desde pequeño o fue un poco más mayor? Cuéntanos un poco. Bueno, desde pequeño, al fin y al cabo, justo nací con los Pulse del 96, ¿no? Un poco más que decir, pero sí que es verdad que, bueno, el baloncesto desde chico no me llamaba mucho porque no lo entendía, sinceramente. No entendía el deporte, iba a haber un partido y decía, no entiendo por qué me dan falta. Pero sí que es verdad que ya hace unos años, bueno, me empecé a interesar mucho por la NBA y al final, bueno, cuando yo jugaba en el Manresa, pues nos invitaban mucho al... En aquel entonces, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero bueno, al Marche y Manresa, ¿no? Al final lo tengo al lado y iba a verlo de vez en cuando, cuando me invitaban, claro. Sí, señoría, además de toda la pasión y la afición por el baloncesto, también sabemos que estás jugando bastante al 2K y yo te quiero preguntar, ¿qué modo de juego te mola? ¿A qué le echas más horas? Cuéntanos un poquito. Bueno, a lo que juego más es al barrio. Bueno, 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 se vienen piques, empezamos aquí. Aquí hay nivel, aquí hay nivel. No, sinceramente este año lo he abandonado un poquito más porque no tengo gente con que jugar, entonces cuando juego solo, al final encontrar una partida que me guste me cuesta mucho, pero sí que es verdad que suelo jugar y, por ejemplo, con Borja también jugamos bastante y con algún amigo que otro jugamos. No os preocupéis, cuando necesitéis equipo me pegáis un toque que yo me pongo a jugar con vosotros, que me pasa lo mismo, o sea, es que el 2K es así. Y ahora que ya llevamos un rato hablando y hablando del 2K, hablando un poco del baloncesto, ¿este peinado que te has hecho te has inspirado un poco en Rodman, quizá? ¿Ese rollo se ha ido ahí al barrio del 2K y se ha puesto el mismo pelo? Hombre, vaya ídolo. No, la verdad que, bueno, sí que es verdad que siempre lo tenía en mente, ¿no? Porque el tío tenía una personalidad increíble. Pero bueno, sí que es verdad que al final el peinado este viene de, bueno, de, vamos, voy a teñir un día de azul, tal. Y una vez vimos, vimos una foto por internet con Borja y me dijo, no tienes, no tienes, no tienes, claro que no, claro que no tengo. No, toma. Ahí está, señor, qué grande, tío, qué grande. Y hablando un poquito más de NBA, aprovechando este hilo de Rodman, ¿cómo estás viviendo esta temporada con un Luka Doncic increíble, con unos Celtics súper fuertes, con unos Denver Nuggets arrolladores, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad que por el tema horarios me cuesta mucho seguir los partidos en directo y eso, porque siempre acabo cao. Pero sí que es verdad que veo resumen y la verdad que, bueno, sorprendido con los Celtics, ¿no? Porque están dando un nivelazo y, bueno, luego, pues lo que dices tú, al final Luka es Luka y es algo increíble. Pero la verdad que es muy emocionante. No sé yo si lo de los Celtics va, porque también van de verde, aquí tirándola un poquito. Pero, y como curiosidad, yo te quería preguntar, si tuvieras que quedarte con un solo jugador, un jugador que te haya llamado muchísimo la atención histórico o actual, ¿con qué jugador te quedarías? Bueno, histórico, pues me quedaría con Michael Jordan, pero sería demasiado fácil, ¿no? Actual yo creo que con Luka, porque al final creo que es un jugador muy completo, lo tiene todo y al final creo que su juego es increíble, porque hace cosas muy difíciles, las convierte en fáciles y como que su juego es como muy lento, pero a la vez muy rápido, no sé, es una cosa muy rara. Sí, sí, es como para verlo, o sea, es que hay que verlo. Tengo que decir que yo soy de Kyrie Irving también, eh, así que... ¡Ojo! Sí, eso me gusta más. Soy muy mal. Y ya por último, esta semana vamos a vivir un hecho histórico, que es la retirada de la camiseta de Pau Gasol con los Ángeles Lakers. ¿Qué ha supuesto para ti, Pau Gasol, y sobre todo, qué crees que supone para el baloncesto español el ver la camiseta de uno de los nuestros en semejante pabellón, con la gente que tiene al lado, es increíble? Bueno, un referente, ¿no? Darle las gracias por su carrera y que es un orgullo tener deportistas así en España. Totalmente. Aquí somos muy de Pau Gasol. Antes de terminar esta parte más de entrevista, te vamos a preguntar la pregunta Finetwork, que la hacemos a todos los invitados, que te la hace Diego. Aitor Ruibal, si es que ese es tu verdadero nombre, si tuvieras la oportunidad de tener en tu agenda telefónica un contacto que todavía no tengas, para tomar un café, para ver un partido de baloncesto de fútbol, lo que tú quieras, para lo que elijas, ¿qué contacto añadirías? Eh, no sé, qué difícil. Te voy a decir Will Smith. ¡Oh, ojo, eh! Segunda vez que sale. No, porque nunca había salido, y justo esa temporada ha salido dos veces. Sí, señor. Estoy yo ahora leyendo su bibliografía, está muy guay. Me encantaría saber qué tiene en la cabeza. O sea, me encantaría tener una charla con ese tío y que cuente con qué está dividido. Ya ves, sí, señor. Bueno, pues ahora sí, vamos con The Challenge. Vamos con The Challenge, hoy estamos con Aitor Ruibal y tenemos un adivina al jugador por pistas. Así que lo que vamos a hacer es ir diciéndole pistas a Aitor y él tiene que intentar adivinar el jugador del que se trata, ¿vale? ¿Empiezo yo? Empieza tú, por favor. Vamos con el primero. Posición de juego alero. Mide 2, 0, 3. Jugó con la universidad de Duke, Duke se dice, corregirme. Juego en Tokio 2020 con Estados Unidos y actualmente juega en Boston Celtics. ¿Taito? Sí. ¡Correcto! Ahí está. Empezamos, Luis, facilita. Lo mal que me ha dicho la última pista. Total, total. Es que además a mí este juego se me va fatal. O sea, vas como alero dos, no sé cuándo y yo sí, sí, muy bien. Yo siempre voy a ir una pista por otra, pero ahora las voy a decir para el tirón también. Vamos a ver con el siguiente, Aitor. Posición base. Es español. Cuando lo sepas, cuando lo sepas, me puedes parar, ¿eh? Tiene una barba muy característica. Sergio Rodríguez. ¡Sí, señor! Ahí está. Me encanta porque he dicho, dímelo cuando tú lo sepas. Ya sabía, ya sabía, ya sabía. Este iba el chacho, sí, señor. Qué bueno. Sí, señor. Vale, vamos con la siguiente. Posición pivot. Mide 2'18. Vamos ya fuerte, ¿eh? Su dorsal era el 33. Su nombre de nacimiento es Ferdinand Lewis Alcindor Jr. Es que este nombre, o sea, esto, si no te lo sabes. Y ahora con la última. Hasta hace poco tenía el récord de anotación de la historia en la NBA. A tu chaval. ¡Correcto! Buen nombre. Sí, señor. Es difícil, esa pista es de la... Es de la difícil. Vamos con el siguiente momento pleno. De Aitor. Vamos. Vamos allá. Va muy sobrado, ¿eh? Posición alero. Tiene 22 añitos. Es nacido en Barcelona. Su dorsal es el 44. Y juega en el Juventud de Baladona. Ya está la competencia. Esta es la más difícil, creo, ¿eh? También está en la selección española. Correcto. Es jovencito, 22 años. Si no, podemos resolver, ¿eh? Sí, no sé. Es que si no, esto del pleno... Era ya demasiado. Joel Parra. Estamos hablando de Joel Parra. Vamos con la última ya para hacer el supersobresaliente. Posición base. Tiene 32 años. Juega en Cleveland Cavaliers. Ricky Rubio. Sí, ya está. Ya está. Iba a seguir, pero digo, ya lo tiene. Sí, señor. Ahí estaba Ricky. 4 de 5 aciertos para Aitor. No está nada, nada, nada mal. Increíble. Muy bien. Y ahora vamos a volver a poner la prueba en Extra Time. Pues ahora sí, vamos con Extra Time para conocer un poco mejor a Aitor Ruibal. Ya sabéis cómo va, son 100 segundos y tiene que intentar responder el máximo de preguntas posibles con un tope de 40 preguntas. Eso es. Así que empieza, dale, Diego. Vale. Empezamos en 3, 2, 1, ya. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A qué hora te sueles levantar? 8 y media. ¿Participarías en un programa de televisión? Depende. ¿Leyenda de la selección española de baloncesto favorita? La bomba navarro. ¿Por cuánto venderías tu cuenta de Instagram? Un millón de euros. ¿Eres de atrasar la data de mi móvil o de ponerte varias alarmas? Varias alarmas. ¿Un famoso al que te gustaría conocer? Will Smith. ¿Qué has desayunado hoy? Una tostada con un revuelto de aguacate. ¿Un youtuber favorito? Papi Gaby. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Reality o documental? Documental. ¿Primera persona a la que le has mandado un WhatsApp hoy? Noel. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Sí. ¿Y en Wikipedia? Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Plasco de ella. Levanta la mano si te gusta la playa. ¿Ciudad en la que te gustaría vivir? Sevilla. ¿Cuántas horas al día pasas mirando el móvil? Tres, cuatro... ¿Dónde fueron tus mejores vacaciones? Ibiza. ¿Eres supersticioso? No. ¿Tu emoji favorito? Corazón verde. ¿Qué comprarías con un millón de euros? Invirtiría en una casa. ¿Te da miedo volar? No. ¿Un talento oculto? Videojuegos. ¿Te ha picado una avispa alguna vez? Sí. ¿Sería favorita? The Last of Us. ¿Cuántos idiomas hablas? Dos. Tiempo. Bueno, muy bien, ¿eh? Hay que decir que por llamadas es más difícil porque hay cierto delay. Muy bien. Me ha gustado que el emoji favorito sea el corazón verde. ¿Cuál era la comida favorita? La escudilla es como... Es un caldo con carne, garbanzos, luego la pasta es como los tiburones, en grande. ¡Ah, ya sé lo que es! ¡Qué rico! Ahora con el frío. Se llama así en Cataluña, no sé cómo a lo mejor se llama. No, 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 así. O sea, no sé cómo se llama, pero sé cuál es porque lo he visto. Ahí está. ¡Qué rico, por favor! ¿Alguna vez queramos repetir? Ah, bueno, un youtuber favorito se lo he dicho a decir. O sea, cuando termine esto... Hay que decirlo. Pero es buenísimo. A Papi y Gaby lo estoy viendo mucho últimamente. Es un crack. La verdad que es el puto amo, sí, sí. Totalmente. Pues nada más, Aitor, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros, por hacernos este hueco. Esperamos verte también por aquí. Si pasas por Madrid ya sabes que estás más que invitado. Y nada, te seguiremos de cerca esta temporada que, como te decíamos, lo estáis haciendo increíble y te estaremos animando. Muchas gracias, es un placer. Gracias por todo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.